enero 2022 y empezamos nuevo año nuevas carpetas de clientes nueva temporada como en las series entonces cuando recibas el correo de aquí puedes descargar tus fotos pinchas en descargar y te lleva a la pantalla de 2022 siempre aparecerá esta pantalla en 2022 pero recuerda que siempre puedes venirte a la galería de clientes y tienes 2019 2020 tienes los años anteriores que tus fotos y tus casas están guardadas ahí también tienes que recordar que cada año cada cada año cada carpeta tiene una contraseña distinta es una cuestión de seguridad que tengo que no puedo evitarlo entonces esa contraseña nosotros te la enviamos en el correo es la misma para todo el año este año ahora mismo estamos esperando nuevas nuevas contraseñas para el 2022 así tendrás este año disponible y los anteriores y otro truco para descargar las fotos es que una vez que estás en la pantalla del 2022 te vas a tu carpeta por ejemplo a esta y tienes una vivienda pinchas la vivienda y para descargarla fácil para descargarla fácil esto es un test le damos a seleccionar fotos todo y descargar y entonces aquí aparece es podrías poner tu email aquí y te enviaría pero es más fácil si pinchas aquí y pinchas aquí inmediatamente empieza la descarga en tu escritorio es la forma más rápida de descargarla pues nada esto es todo muchas gracias